Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Escudero. Si eres usuario de Contact de hace un par de añitos, pues ya debes estar como yo, hasta la coronilla de la cantidad de librerías que tenemos coleccionados en nuestro Contact. Y es que no solamente son las librerías que tengo aquí en el panel de librerías, sino que también en la sección de files tengo muchísimas carpetas con muchos, pero muchísimos samples de Contact en librerías que hice yo, otras que descargué de internet, y son un montón realmente. Así que navegar por todas estas librerías, pues sí que se puede volver un poquito pesado y perder el tiempo en cuanto quieres buscar un sonido que ya escuchaste hace mucho y te gustó y lo tienes que buscar entre tantas carpetas, pues sí que se vuelve un gran, gran problema aquí en Contact. Pero el día de hoy te vengo a traer una solución de cómo puedes organizar tus librerías, tus samples, tus instrumentos de aquí de Contact para que lo tengas más a mano y no tengas que buscar entre todas las carpetas y las secciones de librería de todo este mundo de Contact. Así que si quieres enterarte de cómo gestionar y organizar tus librerías favoritas aquí en Contact, pues no perdamos más tiempo y vamos al video. Ok, aunque no lo creas, todas estas librerías que están aquí instaladas de Contact son gratuitas. Te voy a dejar después una lista de reproducción de cómo puedes obtener todas estas. Pero como verás también aquí en mis carpetas tengo muchas, muchas, muchas carpetas y todas estas tienen instrumentos de Contact. Pues sí, si te tienes que poner a buscar una por una estas carpetas, el sonido que escuchaste hace tres meses y que le viene bien a la canción que estás produciendo en este momento o al set light que estás armando para tocar en vivo, pues sí que vas a tener una buena tarde buscando todos esos sonidos, ¿no? Por eso te voy a enseñar cómo puedes organizar todo esto y encima es de una manera muy sencilla. Una de las partes que muy pocos conocen de Contact es el Quit Load. Aquí aparece dentro de las ventanitas el Quit Load y es este espacio que te permite reorganizar tus instrumentos, tus multi-instrumentos, incluso tus bancos de instrumentos de Contact para que los puedas ver o para que lo tengas aquí a mano. Es como seleccionar o dejar aquí seleccionado tus instrumentos favoritos, no importa de qué librería sean o de qué carpetas sean, tú los puedes dejar aquí para que siempre estén a mano. Ahora he borrado todas las carpetas que tenía o todas las categorías que tenía para que veas cómo se puede armar desde cero esta selección. De este lado, en donde ves las rayitas, vas a tener la posibilidad de crear carpetas. Por ejemplo, aquí voy a dar clic derecho o clic secundario y voy a dar aquí al nombre que dice Añadir Nuevo Folder. Esto tú lo puedes configurar de la manera que quieras. Si quieres, puedes poner el nombre de una banda con la que tocas, el nombre de un estilo musical, el nombre de una categoría, que se yo, puedes poner pianos, puedes poner guitarras, baterías, el nombre que tú quieras a esta carpeta. Por ahora le voy a poner Demo y aquí yo puedo ir arrastrando todos los instrumentos que yo quiera que vengan a esta carpeta. Por ejemplo, de la Factory Collection voy a cargar el Epiano 1 y lo voy a dejar aquí. Mira cómo se pone aquí este icono en blanco. Bien. Y listo. Una vez que hago eso, ya se pone un poquito a la derecha, indicándome que aquí está este instrumento. Bien. Digamos que me gusta el Arpa Iris también, quiero tenerlo en esta categoría. Y la puedo poner ahí o lo puedo arrastrar directamente a esta nueva pestaña que se abrió. Y digamos que ahora no quiero de las librerías, sino que quiero de las carpetas encargar, por ejemplo, estas. Listo. Y las pongo ahí. Se van a ir organizando en orden alfabético. Entonces, no importa en dónde estés, cada vez que quieras llamar a esta sección, pues directamente o llamas desde aquí, desde el icono de las ventanas, o en algún espacio en negro de contact puedes hacer clic derecho y se va a cargar esta ventana. Entonces, si desde aquí quiero cargar el Epiano, que me gustó, simplemente lo arrastro y ya se carga. También puedo hacerlo simplemente con doble clic al instrumento que acabo de guardar aquí. Si quiero hacer otra colección diferente, por ejemplo, una colección que solamente voy a utilizar por una vez en concierto o no sé dónde. O le pones el concierto con el artista que estás por tocar. Pues puedes guardar aquí todos los sonidos que vas a utilizar para ese concierto o esa presentación que estás por hacer. Vamos a cargar algo de aquí también. Y por ejemplo, otra vez algo desde los archivos, un acordeón aquí y listo. Bien. Entonces ya tengo esta nueva colección y sigue funcionando de la misma manera. Dándole doble clic al instrumento, se carga. Aquí está. Y vas a mantener todo organizado. Si en algún momento esta colección de sonidos no te gusta, ya no la quieres utilizar, o este concierto ya no quieres tener estos sonidos porque hiciste muchas carpetas y te están molestando, pues simplemente le puedes dar clic derecho y dar a borrar desde el quitload. Esto no quiere decir que tus instrumentos se han borrado. Simplemente quiere decir que se han borrado desde este acceso directo. Dentro de las carpetas, o sea, por ejemplo, aquí le puse en demo, puedo crear otra carpeta nueva para hacer unas subcategorías. Por ejemplo, aquí puedo poner pianos y aquí puedo empezar a arrastrar mis pianos favoritos. Por ejemplo, el Hammersmith Free. Bien. Y como ves, se va poniendo un poquito más a la derecha, pero indicando que está dentro de esa carpeta. Así podría seguir cargando instrumentos. Por ejemplo, acá los del Yamaha Motif. Cargo ahí y ya tengo mis dos instrumentos de pianos favoritos y no tengo que hacer esto, no tengo que ir a la librería del uno, a la carpeta del otro. Simplemente le doy aquí al quitload y ya están mis dos instrumentos favoritos cargados o preseleccionados. Puedo renombrar esta carpeta en cualquier momento. Si quiero que ahora sea en la carpeta de pianos, por ejemplo, que sé yo, pianos 2024, por ejemplo. Y aquí voy a utilizar, voy a dejar todos los pianos que estoy utilizando este año. Esto también me parece muy importante, por ejemplo, cuando estamos produciendo música y sacamos los sonidos para un artista de un lado, de otro. Y luego nos pide el artista que volvamos a hacer una canción con los mismos sonidos. Pues te conviene como tener aquí una selección de esos sonidos para que después, si el mismo cliente, el mismo artista te pide otra canción, pues ya los tienes aquí de nuevo. No tienes que andar buscándolo a esos sonidos desde donde quedaron en ese entonces. Vaya a saber Dios qué carpeta. Es todo cuestión de organizarse. Y como te digo, aquí estamos buscando por instrumentos, pero puedes filtrar, por ejemplo, por instrumentos banco o por instrumentos multi. Si ve que si cargo o si selecciono alguna de estas otras opciones, todas las carpetas y los instrumentos NKI dejan de verse en la pantalla. Es porque ahora este Quick Load está buscando bancos de sonidos de Contact o multis de instrumentos de Contact. Así que como ves, esta cuestión de ser organizado aquí en Contact te puede resultar muy, pero muy beneficiosa. Porque ya no vas a perder tiempo en buscar entre todas tus carpetas los sonidos. Vas a poder tener un backup de los sonidos que utilizaste en algún concierto o en alguna producción. Y vas a poder remodificar esa selección cuando quieras crear más selecciones. E incluso si quieres mudar los instrumentos que seleccionaste en uno hacia otra carpeta, por ejemplo, simplemente lo agarras de donde está y lo arrastras a la nueva carpeta. Y ya se va a cambiar de ahí, se va a poner en la otra carpeta. Así que bueno, esa es la información que quería compartir contigo, pero ahora dime tú en los comentarios. ¿Qué te parece esta manera de trabajar en Contact? ¿Te resultaría útil esta herramienta que tiene para seleccionar tus instrumentos? ¿De qué manera tú organizas tus instrumentos aquí en Contact? Pues dime todo eso en los comentarios que me quiero enterar. Y como siempre, si te gustó el video, ya sabes, suscríbete, dale like, compártelo, porque todo eso me ayuda a mí a poder seguir estando aquí en YouTube. Visita mi página donde tengo muchísimos instrumentos para Contact. Sígueme en mis redes sociales para estar enterado de las novedades del mundo de la producción musical. Y si recién estás comenzando con todo esto, inscríbete en mis clases de producción musical. Y ya sin más nada que decir, espero que les haya gustado muchísimo este video. Mi nombre es Rodrigo Escudero y nos vemos la próxima. Chau chau.